Hoy te vamos a contar una historia y queremos que cierres los ojos para que la dibujes en tu imaginación. Había una vez unos lugares que estaban en el corazón de todos, espacios en los que el amor, el compartir, la magia y la naturaleza estaban presentes en cada momento. Sus visitantes los disfrutaban y cada recorrido se dejaban sorprender por las pequeñas cosas que los rodeaban. Uno de estos lugares quedaba por el norte. Rodeado de azul, hospedaba ballenas mágicas que cobraban vida en cada una de las visitas y con cariño mojaban a cada invitado. Otro quedaba en el oriente, bicicletas voladoras, un barco vikingo que no navegaba por las aguas sino por el aire y caballitos que cabalgaban al son de la música habitaban este espacio que tenía nombre de ave. Y si te decimos que no hay que ir a un cuento de hadas para vivir esto, vamos a los parques con fama en una estrategia para facilitar tu llegada a algunos de nuestros lugares recreativos como lo son Copacabana y Río Negro Tutucán. ¿Qué dices? ¿Tú también te subes al bus mágico para conocerlos? Más información en www.confama.com o en nuestras sedes.